Soy cantante Soy sonero del pueblo y con sentimiento Aunque mucha gente que no cree en mi Y el público va a ser el que va a decidir Aunque mucha gente no cree en mi Por lo pequeño yo estoy aquí Contándole que tengo swing Aunque mucha gente no cree en mi Yo soy cantante con mucho swing Soy sonero del pueblo y con sentimiento Soy cantante desde que nací Pero yo tengo experiencia Y al mismo tiempo tengo paciencia Porque mucha gente que no cree en mi Y el público va a ser el que va a decidir Aunque mucha gente no cree en mi Por lo pequeño yo estoy aquí Contándole que tengo swing Aunque mucha gente no cree en mi Yo soy cantante con mucho swing Yo soy sonero del pueblo y con sentimiento Soy sonero del pueblo Sonero del Pueblo, Venezuela y Salterín Soy cantante, desde que nací Te oíme, oíelo, te canto con sentimiento y sabor Soy cantante, desde que nací Mucha gente no cree a mí, por lo pequeño soy Saltero, sonero, yo soy de aquí Soy cantante, desde que nací Te canto a Colombia, Puerto Rico, New York Los latinos que están ahí Vamos al cielo, y seguimos gozando Soy cantante, desde que nací Soy cantante, desde que nací Soy cantante, desde que nací Ellos cantó a los que se fueron A él y a esos tremendos soneros Soy cantante, desde que nací Ayudando a los maestros A OCD, a OCD, a OCD, a OCD, a Alberto Soy cantante, desde que nací Ellos cantan con sabor, de ahí es que aprendo yo, yo Y algún día nosotros seremos como ellos Y mientras tanto seguimos aquí, con salterín, con mucho swing Soy cantante, desde que nací Y es raro, que le cante al pueblo latino, que a través de la salsa estamos todos unidos Canta, desde que nací Y es bueno que en mí, yo sí tengo swing, y te lo demuestro aquí Soy cantante, desde que nací Y es un poco mi canción, porque esto lo hago de corazón Pa' mi gente, te canta mi gente